Hola amigos de Deportivitis, hoy les tenemos noticias de dos escuadras poblanas. La Liga de Fútbol Americano Profesional ha abierto a ocho equipos el cupo. Y uno de ellos es el estado de Puebla, donde van a recibir a los artilleros de Puebla. Este 14 de octubre van a realizar su tryout o su selección de draft. Para todas aquellas personas que siempre han querido ser jugadores de fútbol americano profesional, esta es su oportunidad y a las 10 de la mañana estarán haciendo las pruebas para que los visites. Además van a estar intercambiando camisetas por ayuda. Venlo en su página de Facebook para más información. Por otra parte, parece que los emplumados, los pericos de Puebla, se van de la ciudad. Y es que Fernando Benavides los ha puesto en venta, dado que no puede invertir en las dos escuadras. Hay que decir que también es dueño de Monclova y su sueño siempre ha sido querer ser campeón con Monclova. Esto ha hecho que los pericos pierdan relevancia para él y dado que la infraestructura del estadio no hay estacionamiento y la gente no asiste al estadio, son motivos suficientes para querer vender a Puebla. Para que esto se pueda llevar a cabo, tienen que esperar a que la final termine. Y esto ya está muy cerca de realizar. Así que los emplumados parece que van a cambiar de sede. Una de las que podría ser es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez volvería a revivir a los indios para tener a un equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno amigos, suscríbanse. Por el momento es todo y nos vemos hasta la próxima.